Es importante señalar lo siguiente, el peor momento de la pandemia es que se ha realizado esta gestión del hospital móvil en el peor momento y se ha hecho a través de la OPS, OMS, para la atención de esta situación de la pandemia. Es algo que nosotros ya lo hemos superado, se ha tenido la vacunación, se ha hecho toda la campaña y en este momento que necesitamos salvar la vida, trabajar de manera coordinada y atención en salud, es que se están destinando todos los insumos que se tienen disponibles ante la inacción, le repito, de la gobernación, se están destinando todos los recursos, así como el traslado de este centro móvil, también se está haciendo el tema de ítems, las camas que se están habilitando, la minga que se ha realizado a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce y todas las acciones que se necesiten, lo vamos a hacer desde el nivel central. Creo que en este momento lo importante es pensar en la salud de la población. Dejemos de lado otros temas que no vienen al caso.